¿Cuánto quieren ir al hogar secreto donde Dios sabe? Solo para los apasionados Solo para los apasionados en esa noche Llega hacia el hogar secreto donde estás Acércame más alto, gloria y majestad Descretan mi espíritu, hacerme más de ti Mi corazón siempre estará dispuesto para ver Llévame a tu casa secreto donde estás Llévame a tu casa secreto donde estás Alguien que empate sus manos y te pica Llévame a tu casa secreto donde estás Acércame más alto, gloria y majestad Descretan mi espíritu, hacerme más de ti Mi corazón siempre estará dispuesto para ver Llévame a tu casa secreto donde estás Llévame a tu casa secreto donde estás Nada para ver a mi fuego Mi sanación adorarte Y en el no es constante Alguien en ti Por siempre Viviré por su lado En tu gloria enamorada Dígame lo responsable Alguien en ti Por siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!